Pues bueno, mis chiquitines, como pueden ver aquí, ahí está lloviendo, ahí arriba hay un maldito esqueleto Y pues, a pesar de que desde hace mucho he estado jugando en este mundo, pues nunca le había dado update Y no había tenido eso de la lluvia Aquí adentro estaba mi antigua casa, pero aparecían muchos animales y zombies Y por eso fue que decidí mudarme de hogar, de hecho pensaba hacer esto como una... Ay, güey, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, maldición, corre, 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 corre Corre, güey, corre, corre, corre Estoy tiendo un poco de lag Muere Muere Perfecto Perfecto Pues este era mi antigua hogar y empecé a tener mucho problema con eso mismo de los creepers Este... no sé por qué demonios se está lagueando tanto Ok, empecé a tener muchos pedos con eso de los creepers, los animales que salían mucho Y decidí... ay, cabrón, ¿qué fue eso? Ay, güey, ay, güey, ay, güey, me están atacando Bueno, este... pues decidí, ya no, pues ya salió otro creeper Y hay un estúpido... ay, puta madre Vámonos, 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 ay, no mames No mames, no mames, ¿qué está pasando? Eh... Aquí tengo mi lava Chingado Perfecto Bueno, eh... Les presumo mi casa Aquí tengo guardados Eh... comida Herramientas ¡Puta madre! ¿Por qué se lo haría tanto? Eh... aquí también tengo comida Mi horno Aquí antiguamente tenía mi casa Mi cama, perdón Pero Con una actualización que hubo Pues ya no Puedo guardar Porque tengo enemigos en el patio de mi casa Que es ahí abajo Y aquí abajo Chingado Aquí abajo Este... pues más que nada lo utilizo Para mis cultivos Y planteo unos estúpidos árboles Y puta madre Planteo unos árboles y cosas Pero... No sé por qué no han salido Y... pues bueno Aquí arriba Una pequeña cabaña Ya que... Eh... Pues se me hacía muy gacho Ver... Todo el espacio Y nada más una cama Ya que todavía no sé Cómo hacer muchas cosas ¡Pinche lag de mierda! Ok, vamos a ver Si lo podemos arreglar Postes de video Eh... Gráficos Rápido Distancia Normal Corto Perfecto Ahora Creo yo Aquí ya se ve bien Pues bueno Esta es mi casa Y... Hacia allá Tengo... Está bien Les voy a mostrar A ver Espero que no se vaya A lagear tanto Vamos a seguirle moviendo Rendimiento Rendimiento Valenciado Ahorro energético Esto no Escala de interfaz Aparece... Apenge Avanzado Prendido Vesín Texturas Del servidor Apagado Partículas Disminuido Mínima Esperemos Esperemos Bueno, no se oye nada No se por qué Pero bueno Les voy a mostrar Para allá Esto Eh... Pues Voy a cortar madera Hacia allá Solo que ya no se alcanza a ver Porque Lo quité Ahm Estúpidos Creepers También me han estado atacando ¿Qué hace a los Creepers? Creo que necesito poner más luces Para que no me ataquen tanto Bueno, aquí Lo que yo quiero hacer Es Un tipo muelle Bueno, esto Este Todavía le falta Obviamente Esto nada más es para Salir Y... Y aquí lo que quiero Bueno, más bien para lo que lo hice Es Para Pescar Nunca había pescado Tengo un rato jugando Nunca había pescado Y apenas Hace unos momentos pesqué Y... No tardo mucho Pues que Obviamente un pescado Un pez Más bien Y... Pues bueno Este Aquí Esto Lo voy a llenar de madera Aquí Un estúpido Creeper Bajo del techo La maldición no tengo Bajo del techo Y... Me destruyó Una parte De... Entonces Vamos a poner esto Aquí Perfecto Perfecto Vamos a Darle Pum Ah, me decían Esto es grava Esto es grava No sé si No sé si se alcanzaron A escuchar Pero allá Se cayó una Una araña A la lava Por eso es bueno Tener Malverque de lava Bueno, abajo Este... Pues todo era de piedra Pero se ve un poco rústico Así que quise hacer O adornar Con Madera Esta madera Es de roble Esta es de abedul Por eso se ve diferente Y en lo personal Creo que se ve más bonito Mejor Entonces Este... Decidí ir a cortar Eh... Madera De abedul Que de hecho Debería de hacer Los tablones Perfecto Otros 64 Otros 64 Y espero Completar Otros 60 Perfecto Perfecto Bueno Este... Que me gusta Grava La grava La... Esto es la piedra Esto que tiene menos Ok Para ponerla Aquí Aquí faltan dos Este... Pues bueno Vamos a cambiarlo Por... Cristal Eh... Uno Dos Tres Cuatro Creo que tengo Una puerta Ah bueno Eh... Voy a poner Dos puertas O... O... Pongo una de... Ahí Y... Y... Vamos a quitar esto Vamos, vamos, vamos Perfecto Y... Este... El estar viendo A... A una persona Eh... Que graba Minecraft Pues me dieron ganas De... De hacer esto Les voy a mostrar Ya tengo un poco de tiempo Eh... Eso Son baldosas O... No sé cómo llamarlas Trampas O algo así Eh... Lo que son Pues son como losas Que las presionas Y se abre la puerta Y se cierra Eh... Muy práctico Solamente esta por fuera Y... Por aquí Pues obviamente Abro la puerta Y listo Ok Esto Pues Yo empecé a bardear Todo Porque no quería Que se Eh... Metieran los zombies Y los animales Y todo eso Pero Este Pues desafortunadamente Yo no sabía A quién empecé A destruirlo Porque Pues solamente Necesitaba esto Aunque creo que Ya este caminito Ya no lo voy a usar Es... Decidí quitarlo Pues por lo mismo De los problemas Con zombies Creepers Que me destruían A cada rato Mi lugar Y decidí Irme por allá Como pueden ver Eh... Pues Me gusta tener Una vista panorámica Estúpido Creeper Me gusta tener Una vista panorámica De mi alrededor Saber qué es lo que está pasando Y... Como aquí En este túnel Bueno Se cierra sola Aquí solamente Puse Una ventana aquí Y otra ventana aquí Se ve un poco O un tanto limitada La visión Pero pues Aquí ya no era primordial Estar viendo Ya que aquí Alrededor de todo esto Puedo ver Todo Bueno Bueno Entonces Esto ha sido todo Mis chiquitines Del youtube Voy a seguir trabajando En este jueguito Eh... Perdiendo el tiempo Un rato Y... Espero Llegar a tener Una estructura Muy buena Eh... Poner rieles Y todo ese tipo De cosas Así que pues Los veo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!